Música Eres mi bien, aunque me vienes tan sienta ¿Por qué dejar que estoy de ti enamorada? De tu serán, ya que escondas sentimientos De sus ocultos, de los tujados pulmón Que me rompientan, me sientan a mi amor Eres un campo, dice, eres mi ilusión Dios, dice que la gloria está en el cielo Eres de los mortales El consuelo Bendito Dios, porque te detengo en mi amor No necesito vivir al cielo y su Su mamía No necesito vivir al cielo y su amor No necesito vivir al cielo y su amor No necesito vivir al cielo y su amor Eres de los mortales El consuelo a morir Bendito Dios, porque hoy en día he caminado No necesito ya serlo de su Salmo mío, la gloria eres tú Salmo mío La gloria eres tú El consuelo a morir El consuelo a morir La gloria eres tú El consuelo a morir 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 El consuelo a morir